La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros si llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta, que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta, que vengo gozando Abre que voy, caminando Abre que voy, echando pie Abre que voy, cuidando por lo tanto Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si viene con tu corazón Abre que voy, se forma el pepe La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Y que vengan los cubanos Pa' que se ponen junto a mi corazón Abre que voy, caminando Abre que voy, echando pie Abre que voy, cuidando por lo tanto Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que lo digo Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si vienen los cubanos Abre que voy, se forma el pepe Abre que voy, que venga Isaac de al lado A darme todo con su sol La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambanguil y Rosario Miguel Enriquez con su salto Y por eso Abre que voy, caminando Abre que voy, echar tu pie Abre que voy, cuidando por lo tanto Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, crea lo digo Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si vienen los cubanos Abre que voy, se forma el pepe Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, lo baila usted Y saca el sable Tom Tom ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés Tom Tom ¿Quién es? Compa Iguido Tom Tom ¿Quién es? Pino Galerio, El Flaco Tom Tom ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedroso, Camila Papá Tom Tom ¿Quién es? Vaya Miguel de Cuba Miguel de Italia Tom Tom ¿Quién es? Que rico, que rico Sube Aún ¿Quién es? Venga caminando suave Venga mi amigo Cómo te gusta A ver qué voy A ver qué voy A ver qué voy Venga caminando Bailando salsa A ver qué voy Los sacos de marceros Otra vez Tocan atención señores A lo que viene a canzar el negro A esta noche hay que ponerle salsa Macheta rumba y hasta un bolero A esta noche hay que ponerle salsa Macheta rumba y hasta un bolero ¡Sí! ¡Échale salsa! ¡Qué goza! ¡Échale! ¡Échale salsa! ¡Échale! ¡Ya mira para los champions! Esta noche es una noche linda Pero aquí se va a efectuar un duelo Duelo entre dos rumberitos Entre la conga y el timbalero Duelo entre dos rumberos Y camo y el timbalero ¡Échale salsa! ¡Échale! ¡Échale salsa! 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 Mi ritmo tiene sobrino, que es la salsa del momento Que no le falta el picante que tiene mi condimento Mi ritmo tiene sobrino, que no le falta el picante Julio Petrogl No sé nada, si es de verdad, aquí a mi me gusta el cantor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 mira. Ahora, tiene la barriga. ¡Vala! 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 ¡Yo lo agarroba! ¡Yo lo agarroba! ¡Hanamos los básicos! ¡Hanamos los básicos! ¡Hanamos los básicos! ¡Hanamos los básicos! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡No! No, no! ¡Ale, puedo así! ¡No, no! ¡No, no! Oye, ¿puedo hacer este vaso ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.